Comprendo que fallé, de todos tus encantos Fugue con tus sentimientos, y hoy me encuentro descosado Te he marcado y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar, el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Mancho mi ropa al pensar, cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé, burlé todos tus encantos Fugue con tus sentimientos, y hoy me encuentro destrozado Te he marcado y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar, con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar, cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos, en el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me envuelve la soledad, me mata la soledad Pero me envuelve la soledad, me mata la soledad sin ti Me envuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me envuelve la soledad, me mata la soledad Y yo comprendo que fallé, y solito, solito te daré Me envuelve la soledad, me mata la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste, y ahora tengo que sufrir Me envuelve la soledad, me mata la soledad Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Qué mala es la soledad Me envuelve la soledad, me mata la soledad La soledad duele, durmiendo solo entre cuatro paredes Me envuelve la soledad, me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me envuelve la soledad sin ti, ahora me encuentro solo Solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad sin ti, soledad del destino Qué silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti, y ahora cómo te extraño Mi amor 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 Gracias por ver el video